K.I.S. con Detective Vibe Detective Vibe con K.I.S. K.I.S. con Detective Vibe Detective Vibe con K.I.S. Magnífico cuando el pussy hace pop En los ochenta Samantha Fox Magnífico si el pussy dice Oh God, en los noventa Judith Masco Magnífico cuando el pussy hace pop En los ochenta Samantha Fox Magnífico si el pussy dice Oh God, en los noventa Judith Masco Este jambo no bate Rambo La clavo con otro mambo El micro y la sartén por el mango Alto rango más embargo siempre es amargo Canto dulce cual mango Pero no fascina magos del banco Tanto tratado y mi saco flaco Que bonito hip hop, que poquito beneficio Detective Vibe la vive K.I.S. escribe Detective Vibe la vive K.I.S. lo suscribe Magnífico cuando el pussy hace pop En los ochenta Samantha Fox Magnífico si el pussy dice Oh God, en los noventa Judith Masco Magnífico cuando el pussy hace pop En los ochenta Samantha Fox Magnífico si el pussy dice Oh God, en los noventa Judith Masco En los dos miles Belén Esteban De igual manera tú quieres crema No hay madera Ese es el tema Quema igual fuego en la hoguera Quema igual fuego en la hoguera Y calienta o te calienta Atenta, no todo está en venta Entra esta prenda regenta La métrica, la métrica interpreta Magnífico cuando el pussy hace pop En los ochenta Samantha Fox Magnífico si el pussy dice Oh God, en los noventa Judith Masco Magnífico cuando el pussy hace pop En los ochenta Samantha Fox Magnífico si el pussy dice Oh God, en los noventa Judith Masco Oh God, en los noventa Judith Masco